Gracias compañeros en Estudios Principales, gracias amigos Televinca por estar siempre pendiente de este contacto informativo desde el municipio de Lachito a la altura de la comunidad de Potreríos. Vemos autoridades municipales y algunas autoridades que se encuentran acá en representación del Standard Free que hoy están trabajando para poder habilitar este paso. Estamos por acá con el reidor Bernardo Herrera, se continúan los trabajos de habilitación de ejes carreteros importantes en el municipio de Lachito. Hoy precisamente pues todo el equipo pesado de la Standard está aquí en la rehabilitación de este paso aquí por la quebrada de Potreríos. Sabemos que esta quebrada está lloviendo y a veces no los deja atrasar tranquilos. Ayer por la tarde se quiso empezar y echó una crecida que no se podía hacer nada. Lo mismo está hoy pues, pero sin embargo pues siempre se está intentando y esperemos que las condiciones del clima mejoren para que pueda la gente transitar libremente por todo este sector. Estos pasos son pasos de emergencia que se pueden arreglar hoy y si las condiciones del clima vienen y llueven están dañados nuevamente. Pero lo importante es que se esté intentando hacer para que las personas que andan con sus vehículos, que transitan con su mercadería puedan pasar libremente por todo este sector. Pero este es uno de los lugares más complicados porque la plancha prácticamente se la llevó. Tenía 12 líneas de bloques de alcantarillas y solo quedaron 5, significa que llevó 7 líneas. Estamos hablando de más de 28, 27, 28 alcantarillas. Entonces, pero ahí estamos en eso, estamos siempre colaborando aquí con la Standard y esperamos pues que en el transcurso del día que deje de llover para que las personas puedan transitar. ¿Y después de habilitar este paso ustedes provisionalmente estarían haciendo inspecciones y supervisión en la margen derecha para los campos conaneros y aldeas aledañas a esta ciudad? Bueno, casualmente eso es lo que se busca. Y al pasar nuevamente por aquí, al tener la libertad de pasar, ir a hacer la evaluación de daños que ha habido tanto en la infraestructura avial como en la infraestructura productiva, qué es lo que ha sucedido y tener una idea clara de cuánto, de cuánto es el daño en todo el municipio. Estamos precisamente desde el lugar donde se están generando los trabajos de habilitación del eje carretero. Esto es un trabajo que se está haciendo mancomunadamente, Standard Free de Honduras y también la municipalidad de Olanchito. Así se estaría habilitando este paso provisional para poder viajar hasta la comunidad de Ciudad Viaja, una comunidad de muchos productores también en el Locote, campos bananeros como Los Rosarios, Los Trojas y otros lugares más. Así que aquí es una zona ganadera también en el sector del Locote y nosotros vamos a hacer retorno hasta los estudios principales con el auxilio en cámaras de Darío Valle. Yo soy Nahum Gutiérrez desde el municipio de Olanchito Lloro. Yo soy Nahum Gutiérrez desde el municipio de Olanchito Lloro. CC por Antarctica Films Argentina